Buenas noches, comenzamos con este programa. Los saluda Laura Agustillo a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bueno, en el primer tema del día de hoy vamos a estar hablando sobre la aparición de peces muertos en la Angostura. Justamente un equipo de opinión la mañana del día de hoy ha sido testigo de este hallazgo, de esta aparición cuando realizaban una cobertura periodística para que nos cuente un poquito más cómo ha sido que han encontrado estos peces muertos a orillas y sobre esta laguna. Estoy precisamente acompañada de Dico Solís, quien es fotógrafo de Opinión. Dico, buenas noches, contanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Gustavo, buenas noches. Sí, ¿no? Algo preocupante lo que ha pasado esta mañana en la Angostura, ¿no? Cuando hicimos la cobertura de sequía, bajamos a la represa y grande fue la sorpresa, ¿no? Cuando muchos niños estaban recogiendo peces muertos de las orillas. Entonces yo pensé que era un juego, pensé que no era nada grave. Cuando vamos avanzando más y me doy cuenta que había bastante cantidad de peces muertos sobre las orillas, ¿no? Les pregunto a los niños, no sabían. Me dijeron que es la primera vez que están viendo esto. Entonces fue raro, ¿no? Y fue preocupante lo que estaba pasando en la Angostura, ¿no? El ver peces muertos me hizo recordar mucho lo que pasó en la Laguna de Alay hace algunos años cuando empezó así, ¿no? La muerte de peces poco a poco con pequeñas sardinas que aparecían muertos en las orillas y de repente aparecieron miles y miles de peces muertos hasta terminar con la vida en la Laguna en la Laguna de Alay, ¿no? Sería bueno no alarmar a la población, pero sí tomar en cuenta, ¿no? Este pequeño antecedente que hay con la Laguna de Alay, ¿no? Para evitar cualquier catástrofe ambiental que pueda haber. Justamente, Diego, quisiera que nos cuentes un poco el tiempo que han estado justamente tú y Melisa, que es el equipo que ha visto y ha encontrado estos peces muertos por un relato de unos niños que me dices. ¿Cómo los han encontrado? ¿En qué estado estaban? ¿Más o menos qué tamaño eran? ¿Estaban ya secos? ¿Tal vez fueron algunos moribundos? Son los que la gente comúnmente conoce como sardininas, ¿no? Sardinitas que llaman que son peces pequeños, no son muy grandes, pero cuando llegamos había muchos muertos en la orilla, muchos agonizando, que nadaban como mareados, ¿no? Después de un rato ya aparecían muertos y había otros que ya estaban secos, ¿no? Un poquito más allá, no sabemos si es de hoy día o de ayer, por las fuertes temperaturas, puede ser que estén en esa condición, ¿no? Pero había un buen número, yo me animo a decir que eran más cientos de peces que se veían dispersados por toda, por gran parte de la orilla de la angostura. No estaban juntos, ¿no? Estaban dispersados con basura, con plumas de aves, era bien, era fuerte la imagen. Ahora, me indicabas también que así ha empezado hace unos años también la aparición de peces muertos en la Laguna Alalai. En la mañana era un panorama, en la tarde, en aquellos años que tú también has sido testigo de eso, ¿cómo era? Sí, ¿no? En la Laguna Alalai apareció así, poco a poco, y después, como te digo, de golpe que las oleadas con el viento trajeron miles de peces muertos, ¿no? Como te digo, no sé si vaya a ser el caso, ojalá que no, porque la contaminación en la Laguna Alalai era mucho más fuerte. No se percibe visualmente esto en la angostura, ¿no? Pero algo está pasando, ¿no? No es normal. Yo trabajo mucho tiempo en esto y tantas veces que incluso una peor sequía que ha habido en la angostura hace unos 10 años, 11 años atrás, había uno que otro pez muerto, me acuerdo, con un nivel más bajo de agua. Pero estas veces es harto, ¿no? Es una gran cantidad de peces que están muriendo. Y que tú pudiste percibir, están agonizando muchos también, ¿no? Y van llegando poco a poco a la orilla. Efectivamente, entonces, algo que está sucediendo, porque como me dices, años atrás, el nivel del agua era incluso menor, pero no se registraba en esto. No había esto. Era uno que otro pez que aparecía con la orilla por el calor, decían, ¿no? Que no soportaban la oxigenación y esas cosas, pero no había esto. Ahora, en esta ocasión, también has podido ver peces moribundos, agonizando. Sí, ¿no? Como te decía, son peces que parecen mareados por algo, ¿no? Intentan salir, se hunden, salir, y al final terminan en la orilla muertos. Muchísimas gracias, Dico, por contarnos cómo ha sido la experiencia el día de hoy y el hallazgo que has tenido justamente con nuestra periodista Melisa Rebollo. ¿Será contaminación o cambio climático? Lo cierto es que autoridades han llegado hasta el lugar justamente hoy a las 3 de la tarde para realizar una inspección e iniciar una investigación y así poder determinar las causas del por qué está pasando esta situación en la represa de Langostura. Lo cierto es que el nivel, el volumen del agua en este lugar es bajo y el Distrito 3 son los primeros, o es el primero, mejor dicho, que va percibiendo el bajo nivel de agua que hay en Langostura. Justamente esto ya lo ha reportado la Alcaldía de Arvieto hace algún tiempo atrás. También es Punata que va a reportar emergencia hídrica. Justamente entre Clisa y Punata hay una laguna que no tiene agua. Estamos hablando de la Laguna Sulti que no tiene agua. Al parecer la crisis hídrica es mayor de lo que se cree en Cochabamba. Esto alarma y preocupa de sobremanera a la población Cochabambina en general porque ya desde el anterior viernes hemos estado escuchando constantemente esto desde que Sacaba, el municipio de Sacaba se ha declarado en emergencia hídrica ya que están sufriendo escasez de agua para consumo y escasez de agua para riego, para las producciones. En Tiquipaya también ya se ha comenzado a racionar el agua mucho más antes de lo que era normalmente hacerlo. Normalmente era en agosto y septiembre que se empezaba a racionar más el agua pero ya lo han empezado a hacer un mes y medio casi ya antes. Entonces realmente es una situación que preocupa de sobremanera la crisis hídrica que está pasando y que está azotando a Cochabamba. En Quillacoyo también que cuentan con 45 pozos. El caudal está bajando, ya es evidente. Todo esto se va a ir, lo vamos a ir informando en nuestras plataformas digitales. Justamente mañana va a salir un reportaje especial que va a profundizar este tema. Un reportaje que va a estar hecho, que en realidad ya lo está trabajando nuestra periodista Melisa Rebollo también con Dico Solís, quienes han ido esta mañana y han sido testigos de la aparición de peces muertos en la angostura. Entonces esta y otras informaciones vamos a irlas posteando en nuestras redes digitales y sobre este tema en específico mañana sale un reportaje especial profundizando justamente la crisis hídrica que está azotando a Cochabamba y preocupando a toda la yacta. Nosotros tenemos consejos. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Y si usted quiere adquirir un nuevo vehículo, tiene que visitar Toyosa. Toyosa presenta su plan exclusivo Renuévate. Estrena tu Toyota cada dos años y pagas solo una parte del vehículo. Después de 24 o 36 meses, decides si lo renuevas o no. Paga cuotas mensuales con tranquilidad y tiempo suficiente, ya que la recompra está garantizada. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para más detalles del plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Tenemos consejos en el ámbito de la educación. Nuestra apuesta es de por vida. En la familia UNITEP apostamos por la educación de nuestras nuevas generaciones y dentro de poco consolidaremos más y modernas infraestructuras universitarias para los futuros profesionales de Bolivia y el mundo. Aún tienes tiempo de formar parte de esta gran familia UNITEP. Las admisiones para la gestión 2-2023 están abiertas. Obtiene más información contactándote al WhatsApp 72-22-8283 o a través de nuestra página web www.unitep.edu.bo. Admisiones abiertas gestión 2-2023. Infórmese inscripciones Cochabamba Campus Colonial Avenida Heroínas entre España y 25 de mayo. También tenemos grandes sorpresas gracias a Comteco. Ahora podrás asistir a Exma Bolivia desde la comodidad de tu oficina, tu hogar o donde te encuentres gracias a Goon TV de Comteco. Sé parte de la plataforma de marketing más grande e influyente del mundo en el evento más esperado del año denominado Mentes sin Miedo. El gran encuentro se llevará a cabo los días 20 y 21 de julio en Santa Cruz de la Sierra y tú lo tendrás por streaming en la app Goon TV desde donde te encuentres. Suscríbete ya y aprende de las mentes más brillantes que han marcado la diferencia en el mundo. Compra en la página www.goontv.com.bo. Con esto terminamos la primera parte de este programa, pero no se despegue porque Nicole Vargas continúa con la segunda transmisión. Buena noche. Toyosa y BNB presentan el plan Renuévate, el plan que estabas esperando. Con el plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada dos años pagas solo una parte del vehículo y después de veinticuatro o treinta y seis meses decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate. De Toyosa y BNB, con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando, 50.000 metros cuadrados, la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El Campus Doctor Félix Zambrana en Cochabamba, 12 pisos de infraestructura moderna, con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, los perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas, gestión dos dos mil veintitrés. UNITEP, universidad privada. No se trata de quien trabaja más duro para llegar más lejos, se trata de quien se atreve primero y domina sus miedos. Tú decides, oportunidad o amenaza. No dejes que el miedo te paralice. Ven a Exma y conviértete en una mente sin miedo. Este 20 y 21 de julio en Vexpo Cruz, junto a 14 speakers internacionales, considerados las mentes más feroces de los negocios y el marketing. Con más de 2.000 líderes corporativos con quien hacer negocios. Asegura tu lugar en Exma Bolivia, mente sin miedo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.